Siempre grabé, pero... Ahí me dice que está grabando. Muy bien, ya está todo resuelto. Así que lo que sí les pedimos, mientras habla Rafael, si podemos todos silenciar los micrófonos, así evitamos cualquier sonido de ambiente, y mientras tanto, si después alguno también quiere hacer alguna pregunta, es bienvenida. Así que damos comienzo a este nuevo ciclo de charlas y entrevistas del Foro Juvenil Sembrar Malvinas, que nosotros lo apodamos de modo cariñoso como el semillero del Movimiento Jóvenes por Malvinas, y hemos contado con la presencia de veteranos muy queridos, y este año arrancamos con uno que queremos muchísimo, realmente, desde todo el movimiento, y que es nuestro amigo Rafael Molini. Por lo tanto, quiero agradecerte, Rafa, por tu tiempo, por tu espacio, por brindarnos esta posibilidad de entrevistarte, que las nuevas generaciones de argentinos te conozcan, conozcan tus misiones en Malvinas, y especialmente tu particular visión de rescatar lo positivo de la gesta, que nos puede ayudar a nosotros hoy a mirar hacia adelante y a mirar un futuro a partir de Malvinas con esperanza. Por lo tanto, un millón de gracias, Rafa, por estar acá. Y quiero comenzar haciéndote una pequeña pregunta, muy simple, muy sencilla, para que podamos entrar en tema. Y justamente es, ¿quién es Rafael Molini? Yo soy un joven argentino, de casi 73 años, dentro de un mes y medio, Julio, que nací en una cuna de la Armada Argentina, mi padre suboficial de la Armada, mi madre hija de un suboficial de la Armada, mi abuelo, que murió en y por acto de servicio en la Armada, y con una familia muy arraigada hacia la Armada Argentina. Así que, pese a lo cual, hermano mayor de cinco hermanos, fue el único que se inclinó por esta amada institución. Así que, bueno, nací en Bahía Blanca en el año 1949, el 21 de julio. Y algo particular, yo, unos primos míos, en este tema de una familia llegada a la Armada, ingresaron al Liceo Naval Almirante Brown, en Río Santiago. Y dentro de esos dos primos había, los dos muy allegados a mí, pero había uno muy allegado a mí, que habíamos jugado toda la infancia. Y eso me arrastró un poco, junto con otro primo, a que fuéramos a rendir e ingresamos al Liceo Naval. O sea que, empecé este tema, y las consecuencias son en el Liceo Naval. Al Liceo Naval yo me fui, a los doce años, era un nene. En aquella época, a los doce años, éramos nenes. Y yo pensé que me iba como Pancho por su casa, pero resulta que después extrañé barbaridades a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Y por supuesto fue, a 700 kilómetros, fue un año desastroso. No solo por lo que extrañaba, sino porque además el rendimiento académico mío fue desastroso, fue lamentable. Lo que concluye en que a fin de año, el director lo llama a mis padres y les dice, mire, por materias se tiene que ir de baja. Acá en el Liceo no se acepta que se lleven estas materias a marzo ya era. Y mi madre y mi padre me preguntaron y yo les dije no. No, 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 no. No, no. Me voy y, bueno, me pasé todo un verano estudiando, me llevé seis materias a marzo, me pasé todo el verano estudiando y pasé de año. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en cuarto año, en cuarto año ya en el ex colegio nacional de Punta Alta, tres amigos y compañeros míos de curso, con los cuales iba a todos lados, éramos un grupito, ¿no? Este, toman la decisión ellos de empezar a prepararse en cuarto año, al principio de cuarto año, para ingresar a la escuela naval. Cuando me vinieron a comentar a mí les dije no, yo no. O sea, ya fui una vez, este, está bien, la Armada la quiero mucho, pero no, 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 no me prendo. Yo quiero ser médico y quiero ser cirujano. Me apasionó, me apasiona, y me voy a morir apasionado de la cirugía y de lo que hacen los cirujanos y los médicos en el quirófano. Así que este, no, les dije que no. Yo ya tenía previsto a ver cómo hacía para estudiar medicina. Y bueno, fueron tan insistentes, tan insistentes, que me convencieron. Así que le dije a mis padres, mis padres me dijeron sí, y empecé todo el año a viajar, yo vivía en Punta Alta, ya vivíamos en Punta Alta. Yo fui a nacer a Bahía Blanca nada más. Así que, este, todo el año viajando, en aquella época, viajando todos los días en micro a Bahía Blanca, a estudiar y a prepararme para la Escuela Navarra. Así que bueno, me preparé, ingresé, ingresé bien, bien posicionado, y, este, pero con una particularidad, una semana y pico, diez días antes de, de rendir los exámenes, de tener que viajar a Buenos Aires para rendir el examen, mis amiguitos, mis compañeros leales y demás, este, esos tan convincentes, se borraron. Dicho en castellano puro, todos lo entendemos, se borraron. Y yo en ese momento dije no, yo le pregunté a mis padres, mis padres me autorizaron, tuvieron su parte de sacrificio, en esto de viajar yo todos los días, comer a veces, cenar en Bahía Blanca y demás, dije no, yo no me vuelvo atrás y bueno, y aquí estoy. Las cosas de la vida, cuando yo fui ya recibido de Teniente de Corbeta a Río Santiago a hacer la escuela que se llama Escuela Politécnica, que hacen los oficiales de comando de la Armada, y en esa escuela uno, digamos, estudia y se recibe de artillero, comunicaciones, electricista, armas submarinas, maquinista, en fin, todas las orientaciones que tiene nuestra carrera de superficie, de comando, en ese año que estuve, en ese año que estuve en Río Santiago, viviendo en La Plata, mis tres amigos se recibieron de médico. Bueno, esa es la historia mía, ese soy yo, después hice una carrera normal, nada hacía prever de que a mí ni a nadie, que en algún momento íbamos a entrar en guerra, tuve la suerte que si bien fui designado y mi primer destino fue el portaaviones 25 de mayo, un buque enorme, donde yo guardia marina era uno más, o sea, estaba en el montón, yo diría que pasaba por desapercibido, y poco era lo que iba a aprender y a mejorar mi capacidad profesional en ese buque. Voy a saber por qué Varita Mágica, un oficial, un guardia marina de un aviso, que es un remolgador de mar, un buque muy pequeño, que navegan para todos lados, hacen pilas de ejercitaciones, y en ese momento en el sur hacíamos mucho apoyo a las estancias de Tierra del Fuego, apoyo y mantenimiento de la estación de vigilancia en Isla de los Estados, algunos inclusive llegaban a ir a la Antártida, bueno, ese oficial se fue del aviso y la dirección general de persona naval decidió tomar un guardia marina del portaaviones, cuando le dicen al comandante, a ver, guardia marina, guardia marina Molini, guardia marina Molini, me fui en marzo de pase al aviso. Y digo por qué, porque todo tiene que ver con todo, gracias a Dios, esos dos años en el aviso, donde navegué, de los dos años navegué uno, con seguridad, uno, estuve fuera de mi casa un año y pico, afuera. en esos dos años mi nivel profesional mejoró sensiblemente, porque en esos buques el guardia marina ya no es uno del montón. El guardia marina hace ocho horas de guardia solo en el puente, toma decisiones, toma decisiones en sus cargos, en todo, con su personal, con sus elementos, con sus materiales. En el portaaviones yo era ayudante del ayudante, y además yo estaba en una división que no tenía nada que ver con mi carrera futura, que era la división de electrónica. Entonces yo estaba rodeado de suboficiales de electrónica, ingenieros, entonces yo no me iba a servir mucho el portaaviones. Y el aviso me preparó casi, yo digo, sin saberlo, ni el buque, ni yo, y el destino de saberlo sabría, porque después me preparó muy bien cuando yo fui a Malvinas, y me hice cargo de este buque que está acá atrás en el cuadro del PORES, yo ya, por decirlo en castellano puro, manejaba la situación de Taquito. La parte de manejar el buque, la gente y demás, no me tuve que adaptar. Me adapté a algunas particularidades del buque, pero me resultó muy sencillo, muy cómodo, y eso fue una cosa que, de pronto otro oficial, que fue designado otro buque, no había tenido esa misma suerte. Y pobre, tuvo que remar mucho, tuvo que, digamos, forzarse mucho para ponerse a la altura de los acontecimientos. en el caso mío no pasó, así que bueno, en esto de quién soy yo, llegué a esa situación, después de la guerra de Malvinas, como jefe de la Armada, a los pocos años ya, tuve una carrera normal, interesante, si se quiere, fui director de la Escuela de Armas, una escuela muy importante para la, por supuesto, para la Armada de Guerra, para la Marina de Guerra, para la Armada, fui director de la Escuela de Armas, después fui comandante del aviso Gruchaga, el que yo le señalé, este que está acá atrás, con el cual hice dos campañas antárticas, una experiencia, bueno, una experiencia profesional tremenda, yo siempre hablo, no hablo bien de la Antártida, para mí la Antártida es un paraíso, dentro del mundo es un paraíso, que ojalá todos pudieran conocerlo, es algo hermoso. Y después de eso, fui segundo comandante de una corbeta, fui segundo comandante de un destructor, y luego de ello, me nombraron comandante del destructor Santísima Trinidad, famoso destructor, porque se dio vuelta acá, estando amarrado, y después del destructor Hércules. Bueno, posterior a eso, mi carrera como capitán de navío, me voy al sur, y soy jefe de operaciones del área naval austral, durante dos años, y después regreso al norte, donde prácticamente voy y asumo como subdirector de la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, en ese momento se tomó la decisión de cambiar el status quo, y trasladar al personal de alumnos, a Puerto Belgrano, para iniciar la construcción de una escuela acá en Puerto Belgrano, cosa que se hizo, y durante mi gestión se comenzó a construir, luego en este momento, el personal subalterno de la Armada Argentina, se prepara, y se instruye, y inicia sus primeros pasos en la Armada, en una escuela, yo diría prácticamente, de excelencia, que está mucho más moderna, mucho más cómoda, mucho más evolucionada, que lo que eran las instalaciones, de la vieja Escuela de Mecánica, que ahora se llama Escuela de Subaficiales, ahí fui subdirector dos años, pero al estar en Puerto Belgrano solo, prácticamente yo ejercía como director de la escuela, acá en Puerto Belgrano, después ya prácticamente fui jefe de operaciones del área naval austral, y luego pasé a retiro, pero en el mismo momento que pasé a retiro, me ofrecen ir de nuevo a Ushuaia, para hacerme cargo de intereses marítimos, de las provincias de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, manejar todo lo que sea intereses marítimos de la Armada, en esas dos provincias, un trabajo muy interesante, muy lindo, y además de hacerme cargo de tierras fiscales. Así que me desempeñé ahí, hasta que, hasta que, regreso al norte, regreso al norte, y paso a desempeñarme un ofrecimiento que me hace la Armada, y acepto, y por decreto presidencial me nombran juez de instrucción de la Armada. Así que tuve cinco años de juez de instrucción, muy duro, quizás lo más duro de mi carrera, aunque parezca mentira. Siendo juez, uno penetra en cuestiones muy difíciles, y administrar y hacer justicia es más difícil aún, porque uno tiene miedo en este tema de cometer errores. Así que, bueno, fueron cinco años muy duros, y después de esos cinco años, en ese momento, el entonces ministro de Defensa eliminó todos los juzgados militares. Nunca supe por qué, ni nunca me dieron ninguna explicación, ni nunca me llamaron para preguntarme, porque mi designación había sido por un decreto presidencial, pero bueno, así que cerré el juzgado, se cerró, en ese momento en la Armada había dos juzgados, uno para almirantes y otro para el resto, que era yo. Y bueno, se cerraron los juzgados, y a partir de ahí, la justicia militar pasó a manos de la justicia civil. Y, por lo que yo después averigüé, pasó a, por un lado, a un estancamiento total, o sea, causas que, que no se resolvían por años, y por años, y por años, y, además, este, causas que se cerraban realmente, de una manera, yo diría, este, no habiéndole dado importancia, a cuestiones que nosotros habíamos, este, habíamos llevado a la investigación, a, a delitos realmente graves, y bueno, y así está la cosa, hoy. Así que bueno, y después de, de, de esa, de esa experiencia, bueno, dije, me quedé sin puesto, me quedé, me voy a mi casa, y me ofrecieron, un trabajo en, en Ushuaia, de nuevo, para organizar todo lo que era, velas 2010, para, el festejo de nuestro Bicentenario, así que bueno, viajé a Ushuaia, por tercera vez, en poco tiempo, me hice cargo de, del tema de velas, 2010, y ya prácticamente ahí, con cuarenta y cuatro años de servicio, pedí el retiro, pasar a retiro efectivo, y por supuesto me lo dieron, y, y me volví a Punta Alta, donde empecé a hacer cualquier otra cosa, pero, nada relacionado con la Armada, ¿no? Rotary, este, biblioteca de la ciudad de Punta Alta, Sociedad Italiana, y demás cosas, en este momento, este, me quedé exclusivamente con, con la Sociedad Italiana, este, que hoy estamos de festejo, y, y bueno, tengo una señora, que es maestra jubilada, que, este, que por supuesto, su jubilación, me, me ayudó mucho a seguir mi carrera, con, de manera muy, 12, ¡ay! Muy bien, Luna, me alegro, me alegro, lo mejor de la noche, Luna, no, no se ofendan los hombres, ni Estela, ¿no? Rafael, vos dijiste que, bueno, que te ofrecía dar charlas, así que cuando vengas, contactame, que tengo algunos lugares, donde, sería interesante, difundir esto, ¿cómo no? ¿cómo no? Yo, si quieres, les cuento una pequeña... Perdóname, Leonardo, hay temas, este, más profundos, más delicados, y, quizás, más cuidadosos que tratar, ¿no? Que cuando hablo, de pronto, en público, ante una grabación, y demás, o sea, de los que se puede hablar libremente, a veces, en una reunión de amigos, ¿me explico? Sí, no, está bien, este, por eso, cuando vengas a Buenos Aires, llámame, nos juntamos, y coordinamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo no? Yo, como para distender el tema, si quieren, les cuento una anécdota, una brevísima anécdota, que sucedió aquel 2 de abril, este, muy, muy breve, yo vivía, en esa época, estaba viviendo en Buenos Aires, este, en la calle, Tacuarí, y Belgrano, cerca de Plaza de Mayo, y ese 2 de abril, cuando prendo la radio, escucho que habían tomado Puerto Argentino, yo digo, pero, ¿cómo? Me puse un par de unos vaqueros, una zapatilla, y me fui a Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, ya había, se había juntado bastante gente, y, y cerca, llegué casi hasta el balcón, digamos, de la Casa Rosada, y, entre la multitud ya se había armado una barrita futbolera, ¿no? Sí. En el balcón había, cuatro o cinco personas, que se ve que eran empleados de la Casa de Gobierno, estaban todas las ventanas cerradas, entonces la barrita, había uno que era un morochón de bigotes así finitos, y entonces la barra le empezó a gritar, Bordolino, Bordolino, le coreaba, por aquel vino, una propaganda que había de un vino, Bordolino. Entonces, este hombre, este, claro, se prendió en la, en la broma, y escondido atrás de una, de una columna, así parapetado, miraba, si había una ventana abierta, y saludaba como el general, así, con los brazos en alto. Somos argentina. Sí, entonces la barra, le coreaba, se siente, se siente, Bordolino, presidente. Así que bueno, eso fue la, una anécdota tampoco conocida, que nadie conoce, ¿no? Pero, se juntó mucha gente, se vía en la plaza. Sí, sí. Malvinas, causa nacional. Sí, así de simple. La decisión, este, espiritual, la decisión, eh, aparentemente la, la decisión inicial era, tocar, estar unos días con la posición del pabellón, y volver. Eso, estaba bueno eso. Además, no le habíamos matado, ni herido ningún hombre, al contrario, habíamos tenido pérdida nosotros. O sea que, eso fue bueno. Todo lo después, todo lo, lo que vino después, este, hubo, es para hablar, muy largo y tendido. Este, hay muchos detalles, muchos detalles, muchos detalles para hablar. Sí, lamentablemente, este, eh, a pesar de que hubo mucha gente que, que, que le salió el patriotismo, adentro, y estaba a favor de la mina. Sí, pero la guerra no es solo patriotismo, ¿no? No, no, ya sé, sí, pero hubo muchos indiferentes también, porque, en esos días vos, recorrías Buenos Aires, estaban los bares, en los bares, charlando, tomando un café, charlando de cualquier cosa, o mirando un partido de fútbol, ¿no? O sea, se fueron, digamos, yo lo vi como las dos caras de la, de la gente, ¿no? Sí, bueno, para, para ir cerrando, en no robarle más tiempo, a, a nuestro querido Rafa, y especialmente, para cuidar su garganta, que mañana va a dar una hermosa charla, como la de esta noche, eh, quería, quería hacer esta pregunta puntual, ¿qué, qué significa Malvinas, para, para Rafael Molini, y, ¿qué mensaje, dejaría, a los jóvenes, Argentina? Sí, yo creo que Malvinas, este, lo que, lo que significa, es que lleguemos a la conclusión, los argentinos, que hay una sola forma, de recuperar las Islas Malvinas, que es unirse, pero no unirse, para, este, ir de nuevo a la guerra, contra los ingleses, si los argentinos, nos unimos, este, no hay, no hay alternativa, no hay otra solución, si los argentinos, nos unimos, el país, empezaría rápidamente, a colocarse, en la única posición, que merece Argentina estar, en la que, alguna vez, estuvimos, entonces, si llegáramos a estar, en esa posición, los ingleses, permítame el término, que no son, ningunos tarados, que tienen, muchos cientos de años, más de experiencia, que nosotros, van a venir a sentarse, ellos con nosotros, van a empezar a, a tratar, ellos con nosotros, cuando nosotros, seamos unidos, y confiables, por supuesto, ellos, si se van a acercar, a nosotros, y nosotros, podríamos, haber llegado, en ese, en su momento, en su momento, cuando estábamos hablando, de las cuatro banderas, y demás, que hubiera sido, un negocio, para nosotros, o sea, nosotros podemos llegar, a las cuatro banderas, o a las dos banderas, o a las, a las que querramos, pero podemos llegar, y podríamos negociar, y podríamos negociar, muchas cosas, para negociar, siempre hay que ceder, un poco, ¿no? Siempre hay que ceder, un poco, un poco, las islas, en este momento, no están en nuestro poder, y no están controlados, por nosotros, pero si nosotros hacemos, cortamos la península, donde está, este, en, Puerto Argentino, que bárbaro, si Puerto Argentino, Stanley, ¿no? Para los ingleses, Stanley, ¿no? Sí, Stanley, y el aeropuerto ese, si hubiéramos, a tiempo, manejado el tema, hubiéramos dicho, miren, esto se lo damos, por cien años, con, con este, con posibilidades, de darle la posición, lo tiene que votar el Congreso, en un gobierno democrático, y que esto que el otro, y la mano en coche, pero si, nosotros, tomamos el resto de las islas, no sé lo que hubiera pasado, sumo algo ahí, sumo algo ahí, que capaz es interesante, sobre ese tema, años antes, de la recuperación, de las islas, Perón estuvo, en negociación, con Inglaterra, con respecto a esto, es más, había, habían acordado, un preacuerdo, de una doble bandera, por cincuenta años, y después, Inglaterra iba a ser Argentina, técnicamente, al final, con la muerte de Perón, nunca se pudo concluir, pero, pero no solo eso, no nos olvidemos, que en la escuela de, lo voy a nombrar como era, como es, Stanley, Stanley, había maestras argentinas, que el combustible, que utilizaban, todos los lugareños, Puerto Stanley, la Mar del Coche, era combustible argentino, que la comunicación, con el mundo de ellos, era a través de aviones, de la República Argentina, que el comercio, que ellos requerían, para poder vivir, y demás, y etcétera, etcétera, era a través de buques, argentinos, que, además, había ya algunos argentinos, ennoviando, y algunas argentinas, o sea, ya estábamos, el aeropuerto mismo, ¿no? El manejo del aeropuerto, o sea, ya nosotros estamos, controlando muchas cosas, y lo interrumpimos, bueno, este, la idea es esa, la idea general, es creo que, hay que aprovechar, hay que aprovechar, esto que, está clarísimo, no podemos, decidir, nada a favor, de los argentinos, en el mundo, si no nos, si no nos juntamos, no de Malvinas, de cualquier otra cosa, el mundo, que nos mira a nosotros, con mucha apetencia, porque somos un país, muy rico, mira, muchos países, miran con mucho agrado, que los argentinos, no estemos unidos, que digo, de nuestros vecinos, entonces, para mí, la conclusión, del tema Malvinas, que por supuesto, la siento, dentro de mi corazón, de mi alma, y las, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que son argentinas, es que las vamos a recuperar, si nos unimos, pero además, vamos a recuperar muchas cosas, si nos unimos, aprovechemos de la situación, me parece bárbaro, que jóvenes, que jóvenes, estén preocupados por esto, y me banquen a mí, durante una hora y pico, hablando, porque de esa manera, esto puede ser, que se lo transmitan, a sus hijos, a sus nietos, y a todos, y nosotros, cosas que no se ha hecho, y no voy a criticar a nadie, ni partido, ni nada, nosotros, tenemos que, permanentemente, dar mensajes, claros, hacia afuera, y particularmente, hacia Inglaterra, y esos mensajes, se pueden hacer, con cosas muy simples, con inaugurar, todos los años, algún monumento, con, con soldados, que señalen la isla, y digan, estas, no soldados, perdón, civiles, oponer, permanentemente, a cuánto estamos, de las islas, y rendir honores, a los que se merece, rendir honores, que es a los que quedaron, en el campo de batalla, y en el fondo del mar, y a los que murieron, en el aire, por supuesto, a esos tenemos, que rendir honores, y se los tenemos, que rendir siempre, y de vez en cuando, no lo quiero decir mucho, porque van a decir, él quiere estar, en un desfile, donde todo el mundo, lo aplaude, en absoluto, que la Argentina, le rinda honores, a los pocos, que vamos quedando, en algún desfile, y que le lleguen, las imágenes, en Inglaterra, y los que digan, che, esta gente, no se olvida, no se olvidó, ni nos vamos, a olvidar jamás, pero eso, lo tenemos que, de alguna manera, decir, tenemos que, permanentemente, en las Naciones Unidas, hablarlo, irme de frente, no ir a decir, cualquier otra cosa, decir, señores, les recordamos, que al lado, de la Argentina, hay una isla, que es, se llaman, Islas Malvinas, que pertenecen, a la Argentina, por derecho, por, por continuidad, de, de la plataforma continental, y, y poner todas las causas, abridas y por haber, y este, y decir, nosotros, no nos olvidamos, y queremos que ustedes, permanentemente, le insistan, a Inglaterra, que se siente a negociar con nosotros, Inglaterra, que no tiene argumentos, busca el argumento, yo diría, más ridículo, y elemental, el que tiene menos base jurídica, cuál es decir, bueno, que la isla, que la, el futuro de las islas, lo tomen, este, lo decidan, los habitantes, los habitantes de la isla, tachemos, eso no es ninguna, no es ninguna solución, eh, buena, desde ningún punto de vista, eso no, 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 no tiene, no tiene ningún sentido, es como, es como decirle a mis tres hijos, cuál es el mejor papá del mundo, ellos no van a decir, este, no sé, fulano de tal, no van a decir, sos vos, y acá pasa lo mismo, cómo, cómo pretenden ellos, ridículamente, que la decisión sea, de, los habitantes de las islas, no lo pueden decir jamás, porque los habitantes de las islas, qué van a decir, que tampoco comen vidrio, no, qué van a decir, diferente hubiera sido, si nosotros hubiéramos avanzado, y hubiéramos seguido avanzando, hasta que hubiéramos detectado, que muchos habitantes de la isla, en su momento, hubieran visto, con buenos ojos, este, a la República Argentina, pero, esto es con el diario del lunes, ¿me explico? o sea, es una suposición, es una suposición, luna, luna, ¿no querés preguntar algo? no, una genia, luna, firme al pie del cañón, muchas gracias, que divina, que divina, gracias a todos por sumarse, ¿alguien tiene alguna pregunta más? yo, yo, para no, para no faltar a, a la costumbre, hace poquito, lo escuché a Rubén Marchetti, que, que estuvo, arriba del, Monzumel, no sé si lo estoy mencionando bien, Monzumel, ahí está, gracias, y nada, me contó también la historia, muy linda historia, ellos eran menos que ustedes, creo, yo de vista los veo, no soy, no soy ducho en esto, pero, son muy parecidos, o me parecieron muy parecidos, el Forrest y el, Monzumel, me parecía que, me parecía que tenía, menos tripulación, claro, eran unos 4 o 5, unos 4 o 5, la verdad que, nunca me puse a fijar ese detalle, pero, por pocos números, nosotros éramos 16, ellos eran, este, creo que ya, no sé si eran 14, una cosa así, ah, ok, eran más, entonces, yo pensé que eran menos, pero Marchetti, y estaba viendo que, Marchetti venía mucho a visitar nuestro buque, ah, no sabía, ah, lo conoce, perfecto, bueno, él es de ejército, si mal no recuerdo, y, y nada, él me contaba que, nada, que custodiaban un poco, con lo que decía usted, con, con, con muy poca munición, y estaban como un poco, regalados ante un ataque, porque, o sea, es como que, no había, había una diferencia muy abismal, respecto a eso, hay algo que lo que dijo, que me sorprendió, que me voy a llevar, para investigar un poco más, que fue el tema de lo, de las visiones nocturnas, yo no sabía que Argentina, había mencionado una parte de la charla, que como que tenía una carga de, de visiones nocturnos, y ustedes tenían uno, yo pensé que Argentina no tenía, es más, los pocos que, que, que tenían, los robaron de los ingleses. Te digo otra cosa, te digo otra cosa, cuando los ingleses, embarcaron en mi buque, una de las primeras cosas que dijeron, fue la bronca que tenían, porque nosotros teníamos visiones nocturnos, y ellos no. Eso me lo llevo, porque eso no lo sabía, y después nada, preguntar así brevemente, no la quiero tampoco, aprovecharme de su garganta, porque mañana tiene charla, pero cómo fue, así en breves palabras, cómo fue su posguerra, cómo, qué rol cumplió capaz la familia, yo siendo hijo capaz de, de veterano, me, me, me interesaría capaz un poco saber esa parte, ¿no? Bueno. Y después, si bien lo dijo, pero, no tuvo ningún hijo que, en la Armada, ¿verdad? No, no. Mal no escuché, claro. No, lo más cercano a la Armada es mi hija, que, que, que da muchas horas de clase a personal, este, a personal de todas las jerarquías, y además, en la escuela de suboficiales. Pero, bueno, este, ella es la más cercana, y ella quería entrar como, a la escuela naval como comando, como barquera, pero en ese momento, entraban nada más que, que profesionales, no de comando, y a los dos o tres años que ella quedó fuera de edad, la Armada empezó a autorizar a, a las primeras oficiales de comando, a, a ingresar a, a la escuela naval, y, y se recibieron, por supuesto, y navegan hoy, navegan en los buques. Este, así que por ese lado, no, no, no fue posible. y este, y la, la pregunta inicial fue, la posguerra, ¿cómo fue la posguerra? ¿La posguerra? ¿Y el rol de la familia? Bueno, el rol, el rol de la familia, y de los amigos, y del entorno, es fundamental. Es fundamental. Esto es sin, sin, sin hacer ninguna crítica a nadie, pero, este, estoy convencido que la cantidad de suicidios que hubo, tanto aquí, en, en, el personal militar argentino, como el personal militar inglés, entre los dos suman muchísima gente, evidentemente, algo falló, en el entorno. Donde, por supuesto, se suma el entorno del Estado, inglés, y Estado argentino. La Armada, el Ejército de la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército de Inglaterra, este, porque, evidentemente, eh, con mayor atención, posiblemente, este, los suicidios, son, 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 , son, los problemas, este, los problemas, eh, que yo pude superar, este, se ven claramente, en otra cosa que, que, las Fuerzas Armadas no investigan, y yo me imagino que los ingleses tampoco, es que al regreso de, al regreso de la, de la guerra, este, hubo muchísimos, muchísimas separaciones y divorcios. y ese es otro tema gravísimo, no tan grave como el suicidio, pero es gravísimo, porque, evidentemente, el hombre vuelve desequilibrado, el hombre y ahora la mujer también, digamos, este, vuelven desequilibrados, yo, estaba convencido de que volvía, muy fresco, muy tranquilo, muy dominante, de toda la situación, había tenido miedo, pero lo había sabido dominar adecuadamente, para que mi gente no, no se diera cuenta de ese tema, este, pero después en mi comportamiento diario, en familia, y de mano, fue normal, no fue normal, y gracias a Dios que tuve una familia bien constituida, padre, madre, hermanos, amigos, primos, todo que, y compañeros de promoción, y el nivel mismo que uno se rodea en la institución, de sus pares, es un, es un buen nivel, entonces, todo eso me contuvo, con el tiempo realmente, estuve bien, y no tuve ningún problema, pero hubo gente que, hubo gente que, la pasó muy mal. Muchísimas gracias, Rafael. No, no, de nada, de nada. Bueno, eh, quiero, nuevamente, agradecer a todos los que están presentes, realmente uno, se sintió entre tantos amigos, y en familia, que eso es lo lindo, y Rafael, siempre es una persona que, que además de motivar, inspirar, este amor a la patria, este amor al compañero, eh, siempre, genera estas cosas, de unidad, que también el tanto predica, y que acá lo podemos, eh, ver materializado, concreto, en esta pequeñita charla, eh, y que, sinceramente, valoro muchísimo. Siempre cuento, permíteme, siempre cuento, que mi madre, eh, cantaba, el Ave María, en, en la iglesia de Puerto Verano, y en la iglesia de Punta Alta, pero además tenía una particularidad, cada vez que estaban en una ceremonia, en un cine, para el 9 de julio, 25 de mayo, y ponían el himno, mi madre, como soprano que era, cantaba, a viva voz, el himno, de chiquito, con mi segundo hermano, los dos mayores, nos avergonzábamos un poco, el que la vieja, la vieja cantaba, así a viva voz, se daba vuelta a todo el cine, toda la gente se daba vuelta a mirarla, y nosotros, nos poníamos como que no tenemos nada que ver con ella, eh, hasta que, hasta que, nos cambió la, el clich ese, que le cambia a todo ser humano, por suerte, y nosotros nos dimos cuenta, que el himno hay que cantarlo a viva voz, aunque toda la gente se dé vuelta, y si se da vuelta la gente mejora, o más fuerte todavía, esto, más sumado a otros aspectos, de cómo empezar a criar a los hijos de uno, el respeto al himno, el descubrirse ante el himno, el respeto a, a, a la bandera, el respeto a la, a la escarapela, el respeto a nuestros semejantes, este, el respeto a todo lo que sea patria, este, desde el jardín de infantes, cuando la directora, o las maestras, le empiezan a decir a esos chiquitos, este trapo celeste y blanco, es lo más sagrado que tenemos, en nuestra patria, en la república argentina, y, y todo eso va a llevar, y va a conllevar, que el día de mañana, cuando yo digo, en esta mesa de tres patas, donde está la preparación profesional, una pata, la preparación, física, la otra pata, y la tercera, tan importante, o más importante que las otras, que es la preparación espiritual, donde tiene que ver, toda esta preparación, desde chiquitos, que componen a un combatiente, tienen que ser iguales, esas patas, porque si hay una que desigual, las cosas arriba de la mesa se caen, y si falta una, que les cuento, la espiritual, la mesa se cae, si está la pata espiritual, pero las otras dos, por ahí están un poco más achicadas, que puede ser, valencias profesionales, o falta de estado físico, con la espiritual, uno puede contrarrestar ese tema, pero sin la espiritual, no pasa nada. Creo que son las palabras más hermosas, para el cierre, querido Rafa. Bueno, me alegro. Y como siempre les digo, soy voluntario, y no tengo problemas, siempre que mi garganta, siempre digo, perdón, siempre digo, soy maricón de dos lugares, cuando se me enfrían los pies, que por suerte en Malvinas, no se me enfriaron, porque en Malvinas, estuve calzado, de primer nivel, y cuando hablo mucho, que hablo mucho normalmente, y me quedo a fondo. Yo soy el agradecido, soy el agradecido yo, Jorge. Cariños a todos. Un fuerte abrazo, y difundimos esta reunión, después cuando la subamos al canal de YouTube, del foro juvenil Sembrar Malvinas, vinculado al movimiento, el semillero, y seguiremos sembrando patria. Gracias a todos los que se han sumado, gracias por tanto, Rafa. Sigan sembrando, sigan sembrando, y un abrazo muy grande, al joven este, chiquito, que está al lado de Alberto, que se llama, ¿cómo se llama? Bautista, Bautista Salvador. Bautista Salvador, bueno, muy bien, gracias, hasta pronto, eh. Gracias Rafael. Gracias a todos, gracias Rafa. Chao. No se quedaron. Así que este, bueno, eh, sucedió esto, llego al, al buen suceso, que era el lugar donde se, donde digamos, pernoctaba, y donde comía, y vivía, toda la gente del apostadero, el apostadero, se imaginan para qué es, en el apostadero naval, había toda gente, que estaba ahí dispuesta, para, colaborar, y ayudar, en todo el movimiento, el movimiento de puerto, bajar, este, todos los pertrechos, y todos los elementos, que los buques mercantes traían, para, este, reforzar los regimientos, del ejército, la, la, lo de fuerza aérea, repuestos, en fin, era una tarea, de 24 horas, que no paraba, en ni un instante, ni con lluvia, ni con viento, ni con nieve, ni con nada, así que bueno, ahí hacía falta mucha gente, que esté, digamos, capacitada, pero eso me duró, pocas horas, porque, llegué ya tarde, tardecita, comí, me acosté, y al día siguiente, cuando me levanté, el comandante, superior nuestro, me llamó, y me dijo, Molini, fue designado comandante, del Fórez, y yo digo, ¿qué es el Fórez? me señaló, desde el costado del buque, me dice, vea aquel buquecito que está allá, ese buque, mañana, va a ir, y lo va a tomar, yo le voy a dar la gente, así que me dio, me dio, me dio como 14, 15 hombres, o 16 hombres, y bueno, sin preguntar nada, preparé toda mi gente, y me dirigía al buque, me embarqué, no hubo ningún inconveniente, la dotación del buque, nos recibió, sin ningún problema, y bueno, ahí a la hora, más o menos, le propuse que hiciera una navegación conmigo, el comandante, Jack Sollis, Jack Sollis, un apellido muy raro, para inglés, S-O-L-L-I-S, y bueno, él se dijo, sí, se prestó voluntario, y, y navegó conmigo, navegamos unas horas, me transmitió, mucha experiencia, los hombres de ellos, le transmitieron experiencia a mi gente, y a partir del buque, navegó, durante, eh, antes del primero de mayo, y después del primero de mayo, dos mil millas, eh, haciendo transporte de víveres, carga, este, general, armamento, munición, mucho combustible, muchos tambores de combustible, llevamos para, para, especialmente para Darwin, para la Fuerza Aérea, y, este, y, en Isla Borbón, para, la pista de la Armada Argentina, así que bueno, fue todo eso lo que hicimos, a lo que se agregó, imprevistos de, que se iban dando, especialmente, después del primero de mayo. Antes de entrar al, al tema, clave, creo, eh, ¿cuál fue la primera misión que recibieron, querido Rafael? La primera misión fue de minado, apoyo al minado, así que yo salí al mar, junto con el capitán Bayarola, en ellos estados, y, y le di apoyo, un apoyo un poco insólito, aguas afuera, haciendo ruido, suponíamos que había un submarino, sí, realmente había un submarino atómico, y, este, pero, este, fue por las dudas, hacer ruido, para que no pudiera, digamos, para que no pudiera tener claro, su, su escucha acústica al submarino, pero la verdad que, el primer día que salimos, era un temporal tan grande, que, que fue terrible, lo que, porque, este, uno cuando, cuando pasa un tiempo sin navegar, hasta que se vuelve a acostumbrar el estómago, por ahí le cuesta un poco, ¿no? y así que fue, sufrimos una barbaridad, después, por supuesto, nos fuimos, nos fuimos acostumbrando, y, y no pasaba nada, pero, esa primera navegación fue terrible, como el, el, el buque minador, tuvo un problema, con la primer mina, que cometen un error, este, que se yo, fue, una sumatoria de cosas, y la primer mina, cuando la sueltan, con el gancho, en vez de caer en el agua, cayó en el buque, en la, en la bodega del buque, gracias a Dios, no mató a nadie, no lastimó a nadie, y, y por supuesto, no reventó, porque, las minas tienen, tienen muchos seguros, que se van armando, a medida que, la mina se va al fondo del mar, ¿no? así que bueno, volvimos a entrar a puerto, al día siguiente, con unas mejoras, y una plataforma, que se hizo especial, se fundieron todas las minas, y bueno, esa fue la primera misión, el minado, de la, del estuario externo, de Puerto Argentino. Impresionante, y el primero de mayo, ocurre algo también, un poco insólito, ¿no? El primero de mayo, sí, nosotros, este, me da una orden, de abastecer, isla Borbón, estaba en la isla, Gran Malvinas, en el norte de la Gran Malvinas, es, este, una isla, donde había una pista, auxiliar, de, de la aviación naval, entonces, yo pedí, que me acompañara, pedí, que me acompañara, este, uno de los, este, guardacostas, de prefectura, porque yo tenía problemas, con el radar, y por cualquier eventualidad, le pedí, que, que, que me acompañara, así que salimos, este, yo le di, en ese momento, directivas bien claras, de, que no íbamos a hablar, y, si no era muy necesario, no íbamos, no íbamos a transmitir con el radar, teníamos, en ese momento, ya la Armada Argentina, ya todas las unidades, contaban con visuoles nocturnos, la Armada había, había comprado, muchísimos visuoles nocturnos, que tenía guardados, y bueno, fueron muy útiles para la guerra, así que bueno, este, nos fuimos a ir a Borbón, y el, y el día 30, cuando estábamos dispuestos para volver, ya habíamos descargado todo, le digo a, al comandante de, del buque de prefectura, le digo, listo, zarpá, y nos largamos, porque yo quería navegar de día, porque, ya era como que se sentían las vibraciones, de los ingleses cerca, era, es una intuición que, yo, no es profesional esto que cuento, pero, yo tenía una sensación de que estaban muy cerca, y realmente estaban cerca, estaban a punto de atacar, y digo, no quiero navegar por el norte, de la soledad, toda la noche, para entrar a Puerto Argentino, y, este, y, y tener una sorpresa, eh, en, en alta mar, ¿no? además que, ahí no, no, no podíamos navegar muy cerca de la costa, porque no podíamos transmitir, no podíamos emitir con radar, entonces, teníamos que, tener solamente los cuidados de navegar por estima, y con los visuoles nocturnos atentos, y en el momento, ese, me dice, no podemos arpar, Molini, dice, porque estamos varados, había bajado la marea, y los dos estábamos a muelle, y los dos estábamos tocando fondo, eso nos atrasó, conclusión, tuvimos que navegar de noche, pasamos por la boca, norte del, este hecho de San Carlos, pasamos por la boca norte, seguimos por la isla Soledad, y ahí pasamos arriba de un submarino argentino, que nosotros, yo no sabía que había un submarino ahí, era un, un punto muy interesante, lo habían posesionado ahí, a uno de los submarinos, y este, y el submarino, me dicen después, con el tiempo, los oficiales me dijeron que me habían, nos habían escuchado, pero dice, escuchamos dos hélices de dos lanchas, así que supusimos que eran, que eran buques pequeños, de Puerto Argentino, y no los atacamos, porque ellos estaban, estaban navegando en profundidad, en mayor silencio posible, así que bueno, llegamos a la madrugada, a Puerto Argentino, y yo le dije a Cárregas, Cárregas se llama, que era el comandante, del buque de la prefectura, le digo, ni se nos ocurra, no podemos entrar, fondeamos afuera, no podemos entrar, porque, avisar ahora, y que se entere hasta el último, de la punta del aeropuerto, y demás, que tenían cañones antiaéreos, ametralladoras 12.7, que vamos a entrar de noche a oscuras, a Puerto Argentino, no, nos iban a recibir, bastante mal, así que no entramos y fondeamos, el hecho de fondear, hizo que de pronto, a la hora y pico, más o menos, a las cuatro y pico de la mañana, se produce el primer ataque, por parte de un vulcan, creo que, lanza unas bombas, unas bombas, realmente significativas, a la pista, nosotros la escuchamos, porque estábamos ahí, fondeados a muy pocos, muy poca distancia, de la pista, y a la altura de la pista, así que bueno, ahí nos despertamos, ahí fuimos conscientes, que ya, ese fue el, digamos, fue el inicio, fue el, el top del inicio de la guerra, el ataque a Puerto Argentino, y a la mañana siguiente, cuando yo estaba, por tomar la decisión, de entrar a Puerto, junto con el buque de prefectura, estoy tomando, estoy desayunando, estoy tomando café con leche, y mirando el horizonte de mar, en el este, tenía todo el este libre, para mí, y en ese horizonte, aparecen, 10, 12 puntitos negros, así que, rápidamente, tomé la radio, y llamé a Puerto Argentino, y le digo, ataque de avesión, desde el noreste, repito, varios, varios lobos, desde el noreste, en, en aproximadamente, 30 segundos, y a los 30 segundos, pasaron arriba nuestro, pasaron arriba nuestro, no, nosotros no podíamos hacer nada, nada, ni siquiera tirar un tiro al aire, porque, pasaron los aviones, a una velocidad tremenda, y este, y no nos atacaron, por suerte, y atacaron Puerto Argentino, bueno, el ataque fue, apoteótico, ¿no? porque, de Puerto Argentino, reaccionó todo Puerto Argentino, los aviones tirando, bombas, cohetes, este, misiles desde tierra, fue una cosa de locos, en esas circunstancias, dije, bueno, me, le digo, también acá, regaló llamo al de prefectura, y le digo, mira, vamos a quedarnos unas horas más, hasta que esto se calme, porque debe haber un desorden, en la zona del puerto, y demás, tremendo, a las cuatro y pico, ya, a una hora y media de luz, una hora y media máxima de luz, en esa época del año, este, digo, bueno, me parece que vamos a entrar, y miro, y en el horizonte, aparecen dos puntos, eran dos helicópteros, por lo tanto, le aviso a Puerto Argentino, le pido, le pido un, un apoyo de Pucará, y, y dos helicópteros, claro, cuando yo le pido apoyo de Pucará, a Puerto Argentino, ya, los aviones habían atacado, Darwin, estaban atacando, estaban, y, los buques estaban atacando, Puerto Argentino, desde el sur, estaban cañonando, o sea, ya era, ya estábamos, totalmente, en, en guerra, y, este, de esos helicópteros, se separan, a mi vista, se separan, uno va hacia el sur, y el otro va hacia el oeste, y, termina ocultando, detrás de una isla, que yo tenía al norte. Rafa, perdón que te interrumpa, en el momento más épico del relato, se está por cortar nuevamente, esta grabación, lamentablemente, así que, aviso que, vamos, eh, a, a volver a ingresar, con el mismo enlace, y retomamos ahí, en este punto, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Así que, bueno, este, ¿qué pasa? Yo ya había, le había avisado al de prefectura, y yo había comenzado con la maniobra de, 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 de elevar ancla, los dos, rápidamente, porque teníamos un helicóptero enemigo, muy cerca nuestro, y cuando estábamos en esa maniobra, el helicóptero sale de la isla, sale de la isla, nos ve, me ve a mí, me empieza a tirar con 12,7, evidentemente, después yo, lo supe, no tenía cohetes, por suerte, y me empieza a tirar 12,7, yo estaba en el puente, con mucha gente mía, y en ese momento, de pronto empieza a volar todo por el aire, vidrio, cosas, entonces, bueno, la primera reacción fue ir y ocultarme, digamos, protegerme sobre el costado izquierdo del puente, después, después mirando bien, los proyectiles que atravesía, que atravesaba la superestructura del buque, atravesaban toda la superestructura, entraban por estribor, y salían por vavor, o sea, nosotros nos fuimos a vavor a cubrir, igual todo se llenó de agujeros, ¿no? Y este, eso fue un instante de desconcierto, que yo me imagino que deben tener todos, en su momento, y, entonces, ahí me di cuenta, digo, yo soy el comandante, así que, bueno, me subí al puente de señales, y empecé a dar órdenes, y, este, y empecé a contrarrestar, empezamos a contrarrestar, este, todos tirando contra el helicóptero, helicóptero, y sólidamente estaba inmóvil, y nos tiraba con 12,7, y nosotros le tirábamos con 7,62, un fusil, un fusil muy humilde, al lado de la 12,7, y del helicóptero, que no se movía insólitamente, pero bueno, concretamente le empezamos a tirar todos, yo a los gritos para que todos tiren, y tiren, y tiren, yo le, yo le, después de toda la turné que tuve con el helicóptero, le descargué, tres, tres cargadores completos, que me había llevado al puente de señales, puente de señales, donde yo después, en Chile, cuando fui a visitar el buque, hace un mes y pico, el chileno me dice, mire señor, los impactos en el puente de señales, y en el, y en el compás magnético, compás magnético, al lado del cual yo estaba, y tiraba, el compás magnético, tenía tres impactos de, de 12,7, que yo ni me había dado cuenta, ni me di cuenta en ese momento, no me puse a ver, a ver si había impactos en el puente de señales, porque el buque estaba lleno de impactos, teníamos más de ciento y pico de impactos, así que, bueno, el asunto es que, desde ahí empiezo a reaccionar, y empezamos a tener un intercambio de, de disparos con, con este, con el helicóptero, y, el helicóptero, en uno de sus saltos, detecta, porque el buque de prefectura, estaba muy pegado a la isla, lo detecta, y hay un hombre, que está intentando llegar, o creo que, no sé si había llegado, al ametrallador a 12, porque si, el de prefecto, el de prefectura, tenía, dos ametralladores a 12, con siete, un armamento interesante, para los helicópteros, ¿no? Y, bueno, al primero que intenta llegar a la 12 con siete, prácticamente, dicho en castellano puro, lo, lo abre al medio, este, lo, lo espansurra, y, y la única solución, era llevarlo urgente al hospital, a Puerto Argentino, así que, este, él me dice, me destaco Puerto Argentino, tengo un nombre gravísimo, entonces, le digo, sí, andá, y yo, este, me quedé, y empecé a tener un intercambio, con el helicóptero, a través de la isla, y él subiendo y tirando, entonces, yo, este, una idea insólita, que uno, después, cuando, cuando se entera de las cosas que hace, se dice, uy, qué vergüenza, porque, yo empecé a, a navegar para el euro a la isla, hacia el este, para dar, dar la vuelta, en el extremo este, y encontrarme con el helicóptero, como si el helicóptero se hubiera, se iba a quedar ahí, ¿no? Se supone que el helicóptero, no se iba a quedar ahí, se iba a proteger, porque tenía movilidad, este, gran velocidad al lado, de mis humildes, yo tenía ocho nudos, mi velocidad era de, de 14, 15 kilómetros por hora, no era más que eso, entonces, pero, para mi sorpresa, cuando llego al extremo de la isla, cuando llego al extremo de la isla, este, me lo encuentro en el helicóptero, casi con los patines, tocando el agua, y estático, entonces, yo empiezo a caer a vavor, y le pongo la proa, cuando le pongo la proa, digo, bueno, se va a ir, y le seguimos disparando, se va a ir, se va a ir, se va a ir, llegamos a estar a 50 metros, yo veía claramente, el casco, y la cara del piloto y del copiloto, y yo le disparaba, además, no me quiero jactar de esto, pero, yo tuve siempre muy buena puntería, con armas así, de este tipo, ¿no? Y este, y yo trataba de verlo, que el helicóptero estallara, entonces, y bueno, yo lo atropello, y lo atropello, lo atropello, lo atropello, y me acerqué, y a los 50 metros del helicóptero, que evidentemente vio que yo lo iba a atropellar, gira, gira, casi tocando el agua, y se va, y se va echando humo, entonces, yo tomo la radio, la radio tenía un impacto, tenía un impacto, y seguía funcionando, por suerte, un impacto del proyectil, ¿no? Entonces, levanto la radio, me comunico con Puerto Argentino, y digo, el helicóptero está averiado, se está alejando, me destaco en su persecución, después me comentaron, los que estaban ahí en la central de operaciones, que se mataban todos de risa, porque dice, está loco, el gordo está loco, y realmente, yo no estaba loco, yo estaba, yo estaba totalmente fuera de sí, yo estaba, yo estaba excitado, porque tenía el enemigo ahí, y yo lo quería derribar a ese helicóptero, y cuando vi que el tipo estaba en debilidad, más todavía, más lamenté no tener un armamento mejor, y no poder, digamos, atacarlo de una manera más, yo hubiera tenido una 12.7, lamentablemente, digo, lamentablemente, por las consecuencias que tiene la guerra, lamentablemente, y el helicóptero ese se hubiera caído al agua, a lo que yo, si lo hubiera atropellado, inclusive, siempre me puse a pensar, ya que si lo hubiera atropellado, creo que yo me hubiera tirado al agua, a rescatar al piloto, o al copiloto, o al artillero, pero bueno, son cosas, son cosas que pasan, y bueno, el helicóptero después se alejó, y cuando se alejó, se fue, yo ya tomé la decisión de tomar Puerto Argentino, y cuando tomé la decisión de tomar Puerto Argentino, ya me expongo hacia el este, de la isla, del extremo de la isla, de los cabos que marcan ahí, la península donde está el aeropuerto, y demás, y muy cerca, a altura, había un helicóptero, y el helicóptero que yo había atacado, estaba exactamente debajo de él, casi a nivel del mar, donde yo me di cuenta, donde yo me di cuenta, que evidentemente estaba averiado, ¿qué pasa? ellos habían, cuando se alejaron de mí, definitivamente, habían bajado en tierra, y un hombre se bajó, para ver las averías, y le informa al comandante, que estaba perdiendo combustible, entonces el comandante, tomó la opción, más delicada, que fue, que fue, digamos, tratar de llegar a mi buque, pero evidentemente, él dice, más que llegar a mi buque, me pongo cerca del otro helicóptero, si yo llego a navizar, por eso estaba bien bajo, el otro helicóptero, los rescataba, y se iban, pero, él, ¿qué hace? se queda ahí, y, y el otro helicóptero, termina su tarea, su tarea, que ahora les voy a indicar cuál era, y se van juntos, cuando llega la Alacriti, el helicóptero, en el momento que se está posando, en la, en la pista de aterrizaje, de la Alacriti, que es, una fragata inglesa, que ya no está más, que ya está, este, está radiada, este, se le corta el motor, o sea, se quedó sin combustible, este, bueno, y eso y otras averías más, que, que después me enteré, que tenía el helicóptero, que lo dificultaron mucho el regreso, ¿no? Hasta un impacto, en el costado del casco del, del piloto, este, le pegamos en la bomba de, de, de presión hidráulica, que, que le dificultaba, la maniobra con las palancas, este, bueno, el impacto en, el impacto en, este, en el tanque de combustible, y, también, le tocamos el cable de transmisión, de movimiento, al rotor de popa, que si se hubiera cortado ese cable, el helicóptero, hubiera entrado en una, en una, descontrol total, y hubiera caído, ¿no? Así que, bueno, ¿qué pasó? En el momento que estamos entrando, ahí, yo recién escucho bien con claridad, que estaba, estaba parte de la flota inglesa, al sur de Puerto Argentino, tirando, eh, tirando con cañones, al aeropuerto, y a la tropa, este, y ya le habían empezado a tirar a la tropa, que estaba despegada en el frente, fuego, que después duró, casi, con continuidad, hasta el día siguiente a la mañana, se iba durante el día, por el peligro de los ataques de avión, y a la tarde volvían, y seguían, y así fue, durante muchos días, atacando siempre a la gente, que estaba, este, apostada, en, en la, en la, en la defensa de Puerto Argentino, así que bueno, ¿qué era lo que hacían esos helicópteros? A ver si me explico, los helicópteros hacían, control de fuego, el control de fuego, ¿cómo lo hacen? Los buques tiran, con una distancia, y una cibuta aproximando, aproximado, de donde, ellos, ya tienen, calculado que está el blanco, ¿qué sucede? por una pila de factores, por una, una pila de factores, este, externos, temperatura de la pólvora, viento, este, presión, humedad del ambiente, y una pila de cosas, los tiros por ahí, no salen exactamente, como pretende el artillero, desde el buque, entonces, estos helicópteros, ¿qué pasa? Uno, uno de los helicópteros, el que estaba en altura, que se había ido, se había ido hacia el sur, ese helicóptero, le indicaba a los buques, si estaban tirando, corto o largo, de la pista, y el otro helicóptero, que se encuentra, graciosamente, con nosotros, y le pinchamos la misión, ese iba a ponerse en altura, y le iba a decir a los buques, están tirando, o muy a la derecha, o muy a la izquierda, así que esa, esa fue la función, recuerdo que cuando, cuando estábamos entrando a puerto, y vimos los dos helicópteros, yo los miraba, y me doy vuelta, y, y le digo a mis dos oficiales, ¿no? Le digo, ¿vamos a atacarlos? y los dos me miraron con una cara, como diciendo, está loco, y me dicen, señor, en aguas abiertas, totalmente abiertas, nos van a llenar de plomo, y se van a divertir con nosotros, si tienes razón, le digo, entonces, tomé puerto, y, 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 este, no me dediqué, no me dediqué a seguir atacándolos, de haber tenido otros medios, y otro, otro tipo de buque, y de armamento, posiblemente, ahí se debe estar por cortarla, falta menos de un minuto. Hazaña completamente épica, siempre disfruto escucharla. sí, pero, pero yo lo hice, yo no sé cómo será, no sé cómo será drogarse, yo nunca me drogué, y siempre aconsejo no drogarse, ni entrar en esa, en esa, en esa nube de, no sé de qué, pero yo estaba totalmente, yo desconocía, este, esta parte mía, no, desconocía.